Rechaza PRD Iniciativa de Reforma Laboral, Juan José Peralta Fósil Por su parte, el coordinador de la fracción del PRD, Juan José Peralta Fósil, manifestó su rechazo a la reforma laboral enviada al Congreso de la Unión por el titular del Poder Ejecutivo Federal, la cual, subrayó, atenta contra la permanencia y estabilidad del empleo. Las afectaciones que conllevará dicha reforma, expuso, serán la subcontratación del empleo, las garantías a los derechos mínimos. Las nuevas modalidades de contratación, las cuales, recalcó, son un claro ataque al derecho de la contratación colectiva. El pago por hora. El derecho a la seguridad social. Flexibilización de las modalidades de despido. Salarios caídos. Afectación al derecho de recibir utilidades. Escasez de garantías para accesibilidad de las personas con capacidades diferentes. La toma laboral de la comunista es el judicial de los trabajadores, que sólo causará más resentimiento e interpretará la crisis de desigualdad social, inseguridad y violencia de peinos de paz. Muchas gracias. 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 Gracias.